Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo prime con crueldad Hay un pueblo que sufre de problemas, todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que es tipo y no valiente que batalla por su libertad No titubeo, pienso, reflexiono, escribo y leo Quien me manipula yo creo en lo que creo Si no hay agua quien le echan la culpa, hay bloqueo Si no hay comida quien paga la culpa, el bloqueo Ahora bueno ya, no aguanto una mentira, no Se me voy yo la copa, la frase te esquiva Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán por qué se van Ilegal, manado, enfoque, no son todos los que llegan Porque se van, artistas, deportistas, porque se van, porque se van Hay un gobierno, que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad Hay un pueblo, que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno, que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad No hay manipulación criminal de parte de un gobierno Que poner al pueblo en contra del mismo pueblo La razón de la presión, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento y de miseria para mi nación Libertad, libertad Con entonación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo es unicante, pero lo ha deseado Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encierran en el cuartel Mi país se ha convertido en un cordel ¿Quién tiene la culpa? Él, y el hermano de él Está bueno ya, robando una mentira más Se devolvó la copa, la frase está aquí más Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Inegal, anado, embote No son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a mí no lo oprime con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a mí no lo manipula con maldad Hay un pueblo Es un pueblo valiente que batalla por su libertad Sí, muy buenas noches Un saludo fraterno Para todos los amigos, hermanos que se encuentran conectados Que nos acompañan una noche más Muchísimas bendiciones para todos ustedes Un saludo especial para Guillo, Roberto Marín, Magali, Belquis, Guillermo González Muchísimas gracias por acompañarnos Mulata Libre, un abrazo fraterno también para usted Magali Yansi de la Costa desde Baracoa También Alberto Rodríguez Un saludo fraterno Muchas bendiciones para Glenda Fornari También Armando Vivo Desde la capital cubana Edi Yersi Santana desde Camagüey Un saludo fraterno Muchas bendiciones para todos ustedes Niurka Díaz Un abrazo fraterno para ti también Juan Cala Así como también para Eric Néstor Vega Un abrazo fraterno A nuestros hermanos todos Néstor y todos los hermanos en La Habana Bueno, saludos para Samuel Y bueno, saludos para Alexis Saludos fraternos Y muchas bendiciones para todos ustedes Aníbal Rivia Los hermanos de Santiago de Cuba También un saludo Un abrazo fraterno Muchas bendiciones Gracias Roberto Gracias Glenda En fin, bueno Agradecerles una noche más Por acompañarme A acompañarnos En este caso A acompañarme a mí Disculpenme Y bueno Hoy hemos tenido el día ¿Verdad? Bien Ocupado Y bien al pendiente En la mañana de hoy Los hermanos Los tres hermanos Miranda Leiva Ada Iris Ana Iris Y Fidel Batista Fueron nuevamente Injusta Arbitrariamente Detenidos Y no solo eso Aquí les voy a compartir Un video de su madre Maidolis Muy preocupada Porque luego Personas que están allí Cercanos a ellos Le comentaron Que vieron Cómo golpeaban Brutalmente A las mellizas Realmente indignante Inclusive Una de las personas Le comentó A Maidolis Que reclamó Que protestó Que cómo iba a ser Que golpearan A mujeres De esa manera Tan brutal Y le dijeron Que se fuera De allí Porque también Porque también Según las palabras Del señor Iban a cargar Con él Alexis Muchas gracias Entonces nada Aquí les voy a compartir El video de la detención Ha habido confusiones Con algunas personas Que han estado Diciendo O han estado Comentando Que ese video Es de noviembre No señor El video del 15 de noviembre Es uno Es precisamente En el mismo lugar Filmado Desde la misma Desde el mismo lugar También El Perdonen El mismo lugar Ahí en el albergue Donde se encuentra La familia Miranda Leiva En Ciudad Jardín En Holguín Pero las fechas Son diferentes Aquello fue el día 15 de noviembre Donde también Se encontraba La ancianita María Casado Oureña Que también Fue brutalmente Detenida Y llevada A paradero Desconocido Posteriormente Liberada Y en el día De hoy Pues solo están Los tres hermanos Y nada Aquello fue Porque salieron A la marcha Pacífica Y este Reclamando La libertad De todos los presos Políticos Justicia Libertad Para todo el pueblo De Cuba Bueno A veces pasa eso Y en el día De hoy Ha sido Que los tres hermanos Como acostumbran Hacer De manera Valiente Se dirigían Al tribunal De Holguín En solidaridad Con los manifestantes Del 11 de julio Que están siendo Juzgados En farsa Judicial De la dictadura Entonces nada No les permitieron Solamente llegaron A salir Del albergue Donde se encuentran Viviendo Y de inmediato Fueron Injustas Arbitrarias Y también Y también Brutalmente Detenidos Bueno También les voy A compartir Un video De un hermano Activista De la Unión Patriótica De Cuba Promotor De Cuba Decide Desde Palmarito De Cauto Defendiendo Las injusticias Los abusos Las arbitrariedades Que suceden Que comete La dictadura Y que tampoco Les van a permitir Que exijan La libertad De José Daniel Y de todos Los presos Políticos Este Bueno También tenemos Noticias De El secretario De Estado De los Estados Unidos Anthony Blinken Se ha pronunciado Por la libertad De José Daniel Por la libertad De todos Los presos Políticos También el gobierno De los Estados Unidos A través de la embajada Se ha manifestado De igual manera Por los manifestantes Del 11 de julio Y La A ver Y aquí tengo el nombre Y dice Que la administradora De la agencia De Estados Unidos Para el desarrollo Internacional Samantha Power Pues también Se ha manifestado Por la libertad De José Daniel Les estamos Muy agradecidos Estamos muy agradecidos A las gestiones De los senadores El senador Rick Scott El senador Marco Rubio Bon Menéndez Como Así también Como María Elvira Salazar Y Mario Díaz Valar Este Nada Iré compartiendo Juicios En Holguín En Santa Clara Juicios también En La Huinera En La Habana Familiares Expresan Denuncian Lo que está pasando Con sus Con sus seres queridos Injusta Arbitraria Cruelmente Encarcelados Y denuncian Manipulación Por La Habana Aparecen carteles Diciendo Abajo La revolución Entre comillas Abajo la dictadura Y pues también Abajo Díaz Canel Bueno nada Entre otras informaciones Voy Danay Un saludo fraterno Un abrazo fraterno También para usted Bienvenida Voy a comenzar Entonces Voy a comenzar Compartiendo Lo referente A los hermanos A los valientes Hermanos Miranda Leiva Para comenzar Voy a compartir El momento De la injusta Y arbitraria Y bueno Encima de eso Pues también Brutal detención Voy a comenzar ¡Suscríbete al canal! Un saludo. La firma demuestra una vez más el miedo, la cobardía de la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel, obviamente de todos sus sicarios. Voy a continuar entonces compartiendo con ustedes el video que hicieran los hermanos Miranda Leiva un momento antes de haber salido del albergue donde viven. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos, a ver qué ellos nos dicen, que ellos desde que están saliendo pues están exigiendo la libertad de los manifestantes, están manifestando su apoyo, exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Ciudad de Holguín, hoy es martes 11 de enero del año 2012. Nos encontramos los integrantes del Comando Legal de Charloques Pileta, Anaíris Miranda Leiva, su representante, a Daíris Miranda Leiva, Maidoli Leiva Portelli en cámara y quien le habla, Fidel Manuel Matilda Leiva. Estamos dando a conocer a la opinión pública internacional que desde este mismo momento nosotros tres, Anaíris, a Daíris y a Fidel Manuel, nos vamos a dirigir hasta el tribunal provincial de aquí de la ciudad de Holguín. Vamos a intentar llegar al tribunal para apoyar a los manifestantes, los 21 manifestantes confirmados de que se tiene noticia aquí en la ciudad de Holguín, manifestantes del 11 de julio de 2021 y a sus familias. Vamos a intentar llegar al tribunal para apoyar a nuestros hermanos de lucha y a sus familias. También estamos exigiendo con este hecho, estamos exigiendo la libertad de los más de 850 presos políticos registrados acá en Cuba y de todos los miles de manifestantes que salieron el 11 de julio y que no, ni siquiera hay constancia de ellos todavía. De nuestro valiente hermano José Daniel Ferrer García, de Félix Navarro, de Luis Manuel y de Michael Osorgo y de todos los presos políticos que se encuentran en la rega. De los hermanos de Placeta que están sufriendo el caso de Misael Díaz Paseiro y Ariadna López Roque, un matrimonio que la policía política los encarceló el 11 de julio, valientes hermanos, y sus dos niños se quedaron solo con su familia, las madres, pero tienen el dolor de la ausencia de sus padres. La libertad inmediata también de Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Demis Valdés Arduí con un estado de salud muy malo porque es una persona que está hasta operado del corazón y de todos los presos políticos cubanos porque son y lo sé. Sí, también exigir la libertad de las dos hermanas Garrido, María Cristina y Angélica, las dos Mellisa de Placeta, Lidani y Lidiani, en fin, Lissandra Góngora, de todos. Y de nuestro hermano que se encuentra plantado, que no es del 11 de julio, pero está plantado en huelga de hambre, que sacamos denuncia hace dos días en la provincia de Antiespíritu de Aurelio Cabrera González. Este es el listado oficial de los presos políticos que van a ser justamente juzgados hoy aquí en la provincia de Antiespíritu. Desde hoy hasta el viernes. Ayán Hidalberto Robert Cardoza, Iván Colón Suárez, José Ramón Solano Randiche, Miguel Cabrera Roja, Giovanni Rosel García Caso, Maybel Rodríguez Campo, Mario Josué Prieto Ricardo, Jessica Isabel Torres Calvo Cruz, García Domínguez, Miguel Enrique Jirón Velázquez, Yamani Crepo Hernández, Joy Dan Revolta Leiva, Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, Jorge Luis Martínez García, Marco Antonio Pintueles Marrero, Samuel Torres Durán, William Manuel Leiva Pupo, Joel Ricardo Sánchez Borgas, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Keila Roxana Mulek Calderón, Gerald Michel Palacio Romano. Y vamos a exigir de todos estos valientes hermanos y jóvenes que salieron a protestar el 11 de julio y de todos, reiterar el apoyo a todos los manifestantes del 11 de julio, los valientes hermanos y también de todos nuestros presos políticos. Vamos a abogar por el fin de la dictadura Castro comunista y la libertad inmediata, tanto para Cuba y para ellos que la necesitan. Abajo la dictadura comunista. Sí, en el día, se nos olvidaba agregar que en el día de ayer tuvimos el honor de reunirnos con Maylin, la esposa de Giovanni Rosel García Caso, quien la fiscalía, el corrupto esbirro Fernando Ceras Plana, de la fiscalía provincial, le está pidiendo 30 años de privación de libertad. Cuando el Giovanni Rosel García Caso, un padre de familia, un esposo que no, el trabajador por cuenta propia, que no asesinó a nadie, no cometió delito y solo salió a exigir la libertad del pueblo de Cuba. Llegué hasta Maylin, hasta sus familiares, para todo nuestro apoyo, y vamos a intentar estar presentes allí hoy. Para nuestra hermana Welsi Cruz, también, que también está dando un fuerte apoyo también por los manifestantes del 11 de julio. Responsabilizamos por nuestras vidas y también por la hermana Welsi y por los otros que van a intentar llegar hasta el tribunal. Sabemos que el Tribunal Provincial de Holguín va a estar militarizado, al igual que todos los tribunales corruptos, estos amañados y asesinos, que están juzgando a personas inocentes que solamente pidieron el fin de la dictadura y la libertad y la democracia para este ansiado pueblo. Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, hoy específicamente al pueblo de Holguín, a que todo el que pueda haga visible esta injusticia comunista en las redes y, mejor aún, el que pueda llegar al Tribunal Provincial de Holguín, que llegue, porque a nosotros, por experiencia propia, nos cuenta el dolor que causa, que uno pide un apoyo ante un juicio político, que nadie vaya. Por favor, no lo dejemos solo. Abajo la dictadura comunista. Abajo. Libertad para los presos políticos. Libertad. Son inocentes. Son inocentes. Sí, bueno, de igual manera, nuestra solidaridad, como siempre, nuestro apoyo incondicional para los hermanos Miranda Leiva, para toda la familia y, lógicamente, para todos los manifestantes del 11 de julio, todos los presos y detenidos por motivos políticos. Ahora les voy a compartir el video que me hiciera llegar hace un rato, Maidolis Leiva Porte, y es la madre de los hermanos Miranda Leiva. Vamos a escucharla. Holguín, 11 de enero de 2022, les habla Maidolis Leiva Porte, activista y defensora de derechos humanos, y soy la madre de los jóvenes Miranda Leiva. Estoy denunciando ante la opinión pública internacional de que en la mañana de hoy, cuando mis hijos salieron a la vía pública para dirigirse hasta el Tribunal Provincial de aquí, de Holguín, para apoyar a los detenidos, a los manifestantes del 11 de julio, y a sus familiares en esos juicios arbitrarios que le están haciendo, pues fueron detenidos ahí con violencia, y yo pude firmar desde la ventana del baño de aquí, de la albergue, bien claramente la detención de mi hijo Pide Manuel, pero la de la muchachita de Anaíria Bairi, lo único que pude firmar fue cuando las llavean y se la llevan un poco más a la izquierda, ya no pude seguir filmando por el ángulo de la cámara, que además hay una pared, no pude. Pero según testimonio de otras personas, que sí lo presenciaron todos, después se me acercaron y me dijeron, de que fue indignante ver como le tenían la boca tapada, y como le estaban dando muchos piñazos, con el puño cerrado a mi silla, y un hombre de los que estaba observando se acercó y le reclamó al Virgo de la Seguridad del Estado, y le dieron de que si él no se iba, inmediatamente iban a cargar con él. Créanme que duele, duele con la vida, duele en el alma, en el corazón, de que saber de que personas, que no tienen nada que ver con la vida de nuestros hijos, los golpeen, abusen, los torturen, simplemente porque están al servicio del régimen comunista. Yo estoy responsabilizando a la dictadura comunista por todo lo que le pueda pasar a mis hijos, ellos están detenidos en instrucción penal, y los estoy responsabilizando por la vida de ellos, y también por la vida de todos los presos políticos. Abajo de la dictadura comunista, vivan los derechos humanos, libertad inmediata para todos los presos políticos, son inocentes. Sí, hasta ahí el mensaje de Maidolis, y bueno, nos unimos, lógicamente, a su mensaje. Voy a poner un momentico, bueno, ¿Mama estás ahí? Sí, tengo a mi mamá aquí en llamada, pero yo creo que dejó de escucharme. Mamá, tú... Ah, ok, baja el televisor, por favor, para que... Ya, ok, entonces ya voy a poner el altavoz. Sí, bueno, este, pues tengo a mi mamá. Ay, Dios, y con lo que hablo. Mamá, ya estoy poniendo el altavoz. Eh, sí. Les habla Amelia García Vega, desde West Pan Vic, Estados Unidos. Soy la madre del preso político y de conciencia, José Daniel Pérez García. Hoy, 11 de enero de 2022, cumple seis meses de injusta prisión. Mi hijo José Daniel Pérez García, y demás manifestantes del día 11. Mi hijo está pasando un cruel encierro, torturas, hambre y demás humillaciones. Eh, mañana, día 12, tienen visita familiar, donde no le dejan pasar a su hijo de 19 años. Como mayores de edad, su esposa, nada más. Necesitamos que permitan dos personas mayores y los menores también. Quiero agradecer a todas las personas que piden por la salud y la vida y la libertad de mi querido hijo. Y que sigan exigiendo la libertad de mi querido hijo y que sigan exigiendo y que sigan exigiendo a la dictadura de la libertad de la libertad de José Daniel Pérez García. Bueno, pues, era, aquí voy a quitar la foto, la foto, era nuestra madre, como de costumbre, preocupada, ¿no? Y también quería transmitir una vez más su mensaje de agradecimiento y también pidiendo, ¿no? Por más apoyo, solidaridad. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los hermanos que nos acompañan, bienvenidos los hermanos que se han estado incorporando, Guantanamera, Mar, Lina, Dieter, Urban, El, Esli, J-A-M-S, a ver, todos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Este, Grisel Borra, también, un saludo fraterno, muchas bendiciones. En fin, todos. Algunos nombres, pues, ya se me han ido corriendo. Este, Rubén Alvarado, también Graciela, muchísimas gracias. A ver, quiero continuar compartiendo con ustedes. Voy a compartir el video que nos hiciera llegar el activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba, decide, como les decía al principio, Manuel Pérez, desde Palmarito de Cauto, quien en el día de hoy fue golpeado, amenazado y también multado por denunciar las injusticias que la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel comete contra todo el pueblo cubano y por exigir la libertad de José Daniel y la libertad de todos los presos políticos. Mi nombre es Manuel Pérez Suárez y invito a la Unión Patriótica de Cuba. Como todo el mundo conoce, que hoy día 11 de enero del 2022 fui citado para el PNR Julián Antonio Meya. Allí, cuando llegué, se encontraban varios agentes de la policía política en una oficina. Entre ellos se encontraba el mayor fiero. De ahí fui presionado por el ferro y varios agentes estaban ahí por la denuncia que yo hice del pan y del pollo para fin de año. Lo que más le dolió a ellos fue que yo hablé del pan, que había que meter el pan a Díaz Canel por la boca para adentro para ver si les gustaba ese pan. Aparte de eso, yo me cayeron mal y me cayeron a golpe. Hay dos clichés que uno me dio por aquí por la costilla y el otro me tiró una bofetada y yo me le quedé. De ahí me amenazaron que no podía hacer más ni un video. Si hice un video, iba a ir a la prisión. Y me echaron 3 mil pesos de multa por denunciar lo mal hecho que hace la dictadura aquí en nuestro país. Aparte de eso, aparte de eso, la seguridad del Estado y la sección 21 mandó a decirle a la seguridad de aquí del municipio Mella de que no era nadie porque miraba el video que había en la red social. Yo le dejé claro allí que voy a seguir denunciando lo mal hecho que hacen con el pueblo la dictadura cubana. Aparte de eso, le dejé claro que voy a seguir exigiendo la libertad de José Luis Férez García y de los presos políticos. Sí, bueno, hasta ahí el video de la denuncia de nuestro hermano de lucha e ideas, Manuel, desde Palmerito de Cautos, Santiago de Cuba. Bueno, en el día de hoy pues también fue detenida de manera injusta, de manera arbitraria, la dama de blanco, dama de blanco Marieta, a ver, Marieta que se me olvidó hace un momento, se me olvida, ¿no? Se me olvidó el apellido de Marieta, Marieta Martínez. Ella es dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba quien el día 11 de julio pues también salió a las calles a manifestarse de manera pacífica exigiendo justicia, exigiendo libertad, fue injusta, arbitrariamente detenida también en esa ocasión y fue en cárcel, bueno, detenida durante varios días, quizás aproximadamente un mes, posteriormente fue liberada, fue multada y toda esta situación. Vamos a ver, vamos a escuchar la denuncia desde La Habana cuando en el día de hoy Marieta fue nuevamente detenida de manera arbitraria cuando trataba de llegar a la vivienda del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana Saqueo Báez Guerrero. No hablaste de la casa de patrullo un director llamado Pablo con dos mujeres vestidas de civiles, una vestida de Bolivia y un chocer de la policía. Eso fue algo espavientoso. Pues me pusieron de espalda la patrulla con las manos para arriba, me hicieron un cacheo, me pasaron la mano por todo mi cuerpo, me dijeron que me abrieran la cartera y enseñara uno por uno las pertenencias que tenía dentro de mi cartera. Luego de hacer me volvieron a meter para dentro de la patrulla y me llevaron hasta la unidad de Capri en la huinera. Allí me tuvieron dentro de la patrulla un rato. Luego de allí vi que el represor desde su moto le dice al chofer que lo siguiera. Me llevaron hasta Aguilera. Cuando llegamos a Aguilera estuve de nuevo tremendo rato ahí dentro de la patrulla. Luego me sacan y me llevan para una oficina donde el represor Carlos, llamado Carlos porque él mismo se identificó, le dice que qué yo hacía en casa de saqueo. Que yo como dama de blanco estaba advertida de que yo no podía ir a ninguna sede. De aquí de mi municipio de Centro Habana aquí cerca es los únicos contornos que yo puedo caminar. Entonces ahí me estuvieron un buen rato porque creo que la patrulla tenía un defecto esperando otro carro para que me trasladara. Serían con las 2 y 30 que me dejaron en el parque Curita. Me dijeron que me bajara y que continuara para mi casa. Sí, hasta ahí escuchamos la denuncia de Marieta y bueno, nada, la cobardía, la cobardía perenne de esa brutal y criminal dictadura. Temen tanto al pueblo que nada, como dice aquí Wisho en uno de sus mensajes saludando a alguien, convierten, ellos convierten, voy a agarrar el nombre de esta persona, convierten la vida de las personas en una pesadilla. Bueno, voy a continuar compartiendo con ustedes esta denuncia, se trata del periodista, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, él envió un mensaje desde la prisión combinado del Este, si mal no estoy, donde lo mantienen injusto, arbitraria, cruelmente encarcelado, con severos problemas de salud, su salud muy precaria y sin embargo la dictadura es incapaz tanto de darle la asistencia médica que requiere como de darle la libertad porque ni él ni ninguno de los presos políticos debieron o deben estar presos, nunca debieron estar ni siquiera un instante en prisión. Dice que el mensaje urgente desde prisión de Lázaro Yuri Valle Roca y se titula Por si mañana me muero. Aquí vamos a escuchar, vamos a ver, solo lo voy a presentar en pantalla, no voy a hacer que no entienda yo bien lo que escribe, pero sí al final puedo notar que al final de su escrito pues dice muy grande patria, vida y libertad. Vamos a escuchar el audio que diera a Radio Martí y su esposa era Lydis Frometa, vamos a escucharla. Esta carta Yuri la realizó el día 25 de diciembre que hasta el día a día no pudo llegar a mi mano esta carta. Esta carta es un alegato por si mañana él no está para que quede por siempre, está basado en varias ideas de nuestro apóstol José Martí. Esta carta él la hace con el fin y el objetivo de dejar plasmado que los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura. Yo pienso que debido al crítico estado de salud que él viene presentando ya que me explicaba con dolores en los riñones, no lo han llevado a ningún nefrólogo para valorar cuáles son las afectaciones que le ha podido aportar este fallo renal cogido dentro de las instituciones penitenciarias de Cuba. Ahora mismo dentro del mismo régimen penitenciario adquirió una complicación con gripe, aún así lo han mantenido sin derecho a asistencia médica, sin derecho a tener sus medicamentos a tiempo, teniendo que convivir con chincha, con ratas, con cucarachas, lo han deteriorado más. Parece que no se siente muy bien cuando decidió hacer esta carta. Justo no sabemos qué va a suceder con él porque todo el tiempo lo que la dictadura de Castro ha estado intentando es captar a Yuri como agente. Yuri está firme en sus ideas, en sus convicciones y por esto decidió hacer esta carta que él quiere que sea publicada por si en un momento él no está. Sí, bueno, hasta ahí la denuncia. La verdad que es muy triste lo que está pasando el valiente periodista independiente, defensor de los derechos humanos, Lázaro Yuri Valle Roca, nuestra solidaridad constante, permanente con él, con su esposa y bueno, con todos los presos políticos. A ver, tengo también para compartir otros audios, pero para que no se me vayan ustedes a aburrir, espero que no, voy a compartir primeramente un video de América TV. Este video se titula Arrestan a familiares de condenados en Cuba por querer asistir a juicio. Al inicio del video pues estaba la noticia, la denuncia sobre los hermanos Miranda Leiva, pero bueno, como ya compartí en su totalidad los videos referentes a ellos, voy a omitir esa parte. comienza en el juicio de presos políticos de la Revolución de la Revolución de los 11 de julio. Uno de ellos, Giovanni García, anunció desde la prisión una huelga de hambre tras este juicio para denunciar las injusticias de su caso. El régimen le pide 30 años de prisión por convocar a sus vecinos a esta protesta por los apagones en Cuba. Me voy a desplantar después del juicio para que tengan que tomar una medida justa conmigo ya que todo lo que están haciendo es arbitrario y están violando todos los derechos de nosotros. Necesitamos apoyo internacional, apoyo total de todas las organizaciones internacionales para que se haga justicia y salga a la vía pública todas las injusticias cometidas en estos juicios. 57 presos políticos del 11 de julio en Cuba van a juicios esta semana del 10 al 14 de enero entre ellos Michael Puig. Le piden 25 años de prisión por supuestos actos vandálicos en las protestas en Guinness. Su esposa Saily Núñez denunció a América Noticias que lo tiene en una celda en solitario que no le han dado los medicamentos por ser diabético e hipertenso y que lo están acusando de delitos sin ningún tipo de pruebas. Está en la prisión de Quibicán ahí lo tienen en solitario siendo desatendido médicamente en condiciones precarias la abogada nos explica todo indica todo está a favor de Michael como siempre estos son juicios que falsos que le montan a bases de mentiras e injusticias. En medio de los juicios contra los presos políticos del 11 de julio en Cuba las redes sociales revelaron carteles contra el régimen en regla y otro contra Díaz Canel en la oficina de Texas en la Villa Panamericana en La Habana Iliana Hernández reportera del sitio Cibercuba mostró en Twitter lo que afirma es un acto político allí con niños tras aparecer el cartel contra Díaz Canel mientras desde su celda de aislamiento el líder del UNPACU José Daniel Ferrer también preso político el 11 de julio pidió a los cubanos que era el momento ya de salvar y por cierto en estos juicios a los presos políticos del 11 de julio en Holguín hay también cuatro menores de edad entre ellos un adolescente de solo 16 años y los otros tres de solo 17 años de edad Rolando Nápoles América Noticias Sí, bueno muy agradecidos la verdad con Rolando Nápoles con el canal América TV canal 41 también con nuestros amigos de radio y televisión Martí este a ver voy a compartir entonces para continuar otra denuncia esta viene siendo de radio y televisión Martí precisamente y se titula Estados Unidos condena los juicios que el castrismo perdonen hace contra manifestantes pacíficos en Cuba la embajada de Estados Unidos en La Habana declaró en Twitter que resulta indignante que 57 cubanos de ellos 14 adolescentes de La Habana Santa Clara y Holguín vayan a ser juzgados esta semana con hasta 30 años de prisión por participar pacíficamente en las protestas del 11 de julio o compartir videos en las redes sociales en otro comunicado la administradora de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional Samantha Power pidió la libertad del preso político del 11 de julio José Daniel Ferrer que se encuentra encarcelado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba anunció que respalda las demandas de la sociedad civil cubana de que los procesos judiciales a los manifestantes del 11 de julio sean cubiertos por la prensa oficial y por las agencias de comunicación extranjeras destacadas en la isla El gobierno cubano cuando comenzó la revolución hizo algún juicio incluso que eran verdaderamente círculos romanos que se celebraron en la ciudad en la ciudad deportiva y en lugares públicos como eso Bueno, ¿cuál es el temor que tiene ahora a ser transparente y permitir que su propia prensa esté presente? Que el pueblo pueda ver la forma en que se comportan los fiscales en que se comportan los jueces la defensa que le hacen los abogados las alegaciones que presentan los acusados Transparencia Transparencia Eso es un derecho internacional Sí, hasta ahí Por otro lado familiares de manifestantes del 11 de julio que están siendo injustas arbitrariamente procesados en estas farsas judiciales pues dicen dicen lo siguiente bueno la familia del preso político Andy García Lorenzo dice que todo fue una payasada vamos a escuchar vamos a escuchar el audio de de Roxana Roxana García Lorenzo El juicio manifestante desde el 11 de julio en Santa Clara entre ellos el preso político Andy García Lorenzo inició su segundo día este martes desde el edificio conocido por la audiencia en esa ciudad donde se ubica el tribunal provincial de Villa Clara Roxana García Lorenzo hermana de Andy dijo a Radio Martí que efectivos policiales continúan en las inmediaciones llegamos y sigue la misma cantidad de policías de buenas negras de todos y todos cercados igual las cámaras puestas incluso ahora llegamos y están como que trabajando en el poste donde los familiares estamos no sabemos que están haciendo estamos justo al frente de la audiencia justo al frente Roxana indicó además que en el lugar aún no se ha presentado ningún corresponsal de prensa extranjera acreditada en Cuba ni personal diplomático para servir como observadores del proceso tal y como había pedido la familia presencia lo que es presencia de una prensa aquí si no la hay hasta ahora estamos en la familia nada más a pesar de esto la familia de Andy García Lorenzo si fue contactada por las agencias de prensa AP y AFP bueno me hicieron una serie de preguntas como una entrevista para hacer un artículo sobre nosotros este martes según Roxana hay menos presencia de familiares en las afueras de la audiencia en la ciudad de Santa Clara realmente no sabemos qué está pasando pero sí sabemos que la seguridad del estado estuvo yendo en estos días a la casa a los familiares a decirles que no asistieran al juicio esto lo sabemos porque tuvimos testimonios de varias familias ayer que nos lo dijeron solo un familiar es permitido por cada procesado en el caso de Andy su madre Tairi Lorenzo Prado quien contó a Roxana lo sucedido durante la vista del lunes los abogados hicieron una buena desprecia pero igual sabemos de que es por gusto todo fue una payasada nos contaban también que los policías se estaban hasta quedando dormidos en medio del juicio tanto Andy García como los demás encartados están siendo procesados por los delitos de desórdenes públicos desacato resistencia y atentado debido a su participación en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara para Radio y Televisión Martí Ivette Pacheco si hasta ahí el audio de Roxana García Lorenzo ahora voy a compartir con ustedes otra denuncia en este caso de familiares de manifestantes de la guinera quienes dicen a ver dicen es decir denuncian manipulación en el juicio contra dichos manifestantes vamos a escuchar vamos a escuchar el reporte de Tomás Cardoso periodista de Radio Martí desde el 1 se celebra el juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en contra de 16 residentes del barrio La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11 de julio entre los que están siendo juzgados se encuentran varios jóvenes de menos de 20 años y sus familiares denuncian la manipulación de la vista por parte de la fiscalía informa Marixa Terry Perdomo madre de Yunan González con petición fiscal de 21 años por el delito de sedición ayer solamente fueron los videos que ellos supuestamente tomaron con el dron porque ponen los videos de los muchachos expresándose pero los primeros que hicieron la agresión fue la policía entonces ahora no videos no se ve a la policía agrediendo se ve a los muchachos parece que el video lo arreglan la policía no sale agrediendo eso es injusticia la policía dio golpe partió cabeza dio tiro y yo por mi hijo voy a alzar mi voz donde tenga que alzarlo porque eso que están haciendo es criminal él no merece 21 años de cárcel cuando no mató no murió no hizo nada aquí en la huinera no hubo vandalismo simple y llanamente ellos trataron de manifestarse pacíficamente yo estoy esperando las conclusiones del juicio a ver qué pasa porque yo no me voy a quedar callada ellos tienen que ver cuánto le van a avanchar a mi hijo desde ayer el tribunal municipal y sus alrededores amanecieron totalmente militarizados cuenta el antevista José Díaz Silva quien mantiene contacto directo con varios de los familiares que asisten al juicio y aquel incluso que estuvo ahí presente en el juicio es la madre del muchachito que ahí en la prisión se llama así jóvenes del occidente eso está aquí en el guatado y bueno se dieron dos puñaladas por la espalda y la policía le cayó a golpe entonces ella me contaba los testigos que llevan de acusar a estos muchachos son del partido la policía la misma seguridad del estado hay cuatro que tienen 18 años hoy continúa el juicio porque son cuatro días Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí Sí, así es la verdad que es muy triste muy lamentable esa es la razón una de las principales razones por la que no podemos cansarnos ¿verdad? tenemos que continuar alzando nuestras voces que continuar exigiendo que continuar reclamando que continuar dando nuestros pequeños aunque sean aportes por la libertad de todos los presos políticos por la libertad de todo el pueblo de Cuba para que ninguna familia tenga que pasar por esta situación tan lamentable tan desagradable y además tan preocupante tan alarmante voy a compartir con a continuar discúlpenme que cuando estoy en más de una cosa a la vez pues no ahí me enredo de una manera increíble es verdad que necesitamos concentrarnos en solo una labor y cuando terminemos esa pues entonces ir con la otra a ver voy a continuar compartiendo con ustedes compartiendo este esta otra situación que dice dice que agentes de la policía política ordenan arreos comunes golpear a manifestantes del 11 de julio en la prisión de Valle Grande dice que se trata dame un momento mija se trata de Jorge Bello Domínguez y bueno nada no voy ni siquiera a leer lo que dice la información porque en el audio está todo recopilado vamos a escuchar el reporte de la periodista Yolanda Huerga de Radio Martí el periodista Jorge Bello en prisión preventiva por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena Artemisa denunció en una carta desde la cárcel Habanera de Valle Grande que agentes de la seguridad del estado conspiran con reos comunes para que agredan a los prisioneros políticos del 11 de julio dijo su madre Marta Domínguez Calero En los presidios cubanos abundan las brigadas de internos que alentados por los carceleros y a cambio de beneficios atacan a los encarcelados políticos El comunicador aseguró en sumisiva que los efectivos de la policía política siguiendo instrucciones del mando superior han incitado al odio contra los manifestantes del estallido social a los jefes de consejo y reclusos cooperantes Bello Domínguez arrestado el mismo día de las demostraciones no tiene petición fiscal aún pero está acusado de robo con fuerza delito que la familia califica de fabricado por la policía política Durante las manifestaciones en Guira de Melena fue saqueada y vandalizada la tienda de venta en divisas la imprenta La policía pretende involucrar al reportero en ese suceso Yolanda Huerga Radio Televisión Martín Sí, pues sí muy indignante la verdad todo lo que está pasando un saludo fraterno para los demás hermanos para los demás hermanos que se han ido incorporando Juan Arencivia Maximiliano María Alonso Rafi en fin para absolutamente todos ustedes entonces nada voy a continuar compartiendo porque debo de hacer algo aquí inmediato no me puedo demorar en otra en otra cosa que estoy haciendo entonces para poder hacerlo que me urge voy a bienvenido también Henry Couto un saludo fraterno muchas bendiciones para todos ustedes los hermanos activistas de la Unión Patriótica de Cuba promotores de Cuba decide en Guantánamo bueno voy a seguir compartiendo entonces esta información esta información es de América TV Canal 41 y se titula familia se queda sin hogar después de que un auto se estrellara contra su casa en Miramar un auto se estrelló contra una casa en Miramar la cual quedó inhabitable ocurrió cerca de la calle 21 y la avenida 66 del suroeste la familia que reside allí tuvo que dormir en su vehículo fuera de la casa para no dejar sus pertenencias desatendidas un video de seguridad que actuó el momento en el que un conductor de un sedán plateado perdió el control del volante y chocó contra la estructura dos personas estaban dentro del automóvil pero no se reportaron heridos graves bueno muy preocupante nuestra solidaridad con esta familia y bueno la verdad no me dio chance para hacer lo que iba a hacer pero bueno lo trataré de hacer ahora a ver voy a compartir mientras avanzo en esto la otra denuncia esta dice que Estados Unidos Estados Unidos celebró celebró la victoria de la oposición venezolana en el estado de Varinas vamos a verla el subsecretario de asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos Brian Nichols aplaudió la actuación de los varineses tras las elecciones del 9 de enero el diplomático a través de las redes sociales felicitó a los venezolanos que actuaron según dijo en pro de la democracia este lunes el consejo nacional electoral proclamó al opositor Sergio Garrido como el nuevo gobernador de Varinas el excanciller de Maduro y perdedor de la jornada electoral Jorge Arreaza amenazó a la oposición advirtiéndole que administre bien su victoria mucho cuidado señor Garrido mucho cuidado porque aquí vamos a estar para defender Varinas ni un paso en falso de porque nosotros no vamos a permitir que se le haga daño al pueblo de Varinas Sergio Garrido le respondió asegurando que quien lo derrotó fue precisamente el pueblo de Varinas él puede decir lo que él quiera total él fue el derrotado él fue el derrotado no lo derrotó Sergio Garrido lo derrotó el pueblo de Varinas que se cansó se obstinó y dijo que hasta aquí llegaba con esa fulana revolución así que a él él puede decir todo lo que quiera decir yo no le puedo coser la boca politólogos aseguran que la victoria opositora en Varinas hace reevaluar el voto como herramienta para terminar con la usurpación de Nicolás Maduro el reto entonces que tenemos en el corto plazo es unificar la alternativa democrática y lograr las condiciones para un evento que decida el destino de Venezuela yo creo que la mejor forma es activarlo a través de un acuerdo integral pasa por entonces las condiciones de competitividad Guaidó aseguró además que el reto de un referendo revocatorio lo tomarán en unidad hoy más que nunca una dictadura que se ve no solamente en minoría manifiesta expresa en un estado emblemático incluso en significado para el régimen así que nos toca tomar esa decisión en unidad mientras la oposición celebró con una gran caravana el oficialismo reconoció la desconexión entre el chavismo y la población barinesa nosotros esperábamos porque no queríamos con chale como no el comandante chave la cuna del comandante chave prácticamente el estado de Varinas nosotros aquí en Varinas pero no hizo no se le notó no se hizo eso que nosotros esperábamos que nosotros esperábamos era que fuera de verdad una mano bastante valiosa para que se metiera de frente con nosotros y con el pueblo sobre todo y no no se hizo Alejandro Marcano Santelli Radio Televisión Martín Sí, hasta ahí nada la verdad que bravo por el pueblo de Varinas y bueno nada que todas las partes de Venezuela se comporten de la misma manera reclamen sus derechos se exijan su libertad y que finalmente logren sacar del poder al cobarde de Nicolás Maduro nada lo mismo Dios permita que lo mismo suceda en Nicaragua y lógicamente también en Cuba déjenme ver déjenme ver qué es lo que me falta lo que me está faltando sí, cómo no a ver aquí tengo un video alistados sí, cómo no la mujer de acero mire vi estoy viendo de momento de pasada chequeé los mensajes que entraron desde su número de teléfono ¿verdad? y nada vi las imágenes y estaba tratando de leer de leer para ¿sabes? para entender un poquito si tengo alguna duda pues quizás necesite preguntarle ahora ahora mientras comparto a ver mientras comparto acá esta denuncia de Bárbara Farrat Guillén la madre del manifestante preso político del día 11 de julio el adolescente Jonathan Torres Farrat mientras que pongo el video de ella pues voy a rechequear o voy a terminar de ver lo que usted me ha enviado muchísimas gracias vamos a escuchar entonces a Bárbara Bárbara dice que está contenta entre las cosas que pude ver ella dice que está contenta porque la madre del joven manifestante del día 11 de julio que a ver del día 11 de julio que fue agredido fue agredido por un preso común bajo las órdenes de sicarios de la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel le llamó le llamó muy agradecida por ella denunciar lo que le estaban haciendo o lo que le habían hecho a su hijo bueno vamos a ver a escuchar lo que nos cuenta lo que nos dice Bárbara Farrat Guillén cuando medicamento como que autocastigándome porque creía en en la famosa mentira esa de que mi hijo me lo llevaban para una entrevista de 30 minutos entrevista de que ya ustedes ven ya mi hijo este mía cumple 5 meses de preso gracias a tantas mentiras ya que Díaz Canel dice que no hay presos políticos en Cuba muchísimo menos menores que toda esta situación me ha llevado al punto de que me empecé a autocastigar no dejé de tomar mi tratamiento y el descubrir al muchacho de que la madre me llamó agradeciéndome de que por favor que muchísimas gracias por darle visibilidad al caso de su hijo el muchachito no salía ni tan siquiera como preso político la madre desesperada que me daba su autorización bueno una serie de cosas que nada que como que me hicieron reaccionar de que al final estaban logrando su objetivo que era que para qué al final la de cómo explicarle al final para qué declararme activista si cuando yo logre mi objetivo que es sacar a mi hijo ya de esta cubana lo que iban a tener era ya un rastrojo como dice el buen cubano ya no iba a poder para nada nada de tremendo giro gracias al comunismo gracias de verdad de todo corazón a todas mis amistades mis amigos de verdad de todo corazón me hicieron dar un giro enorme empecé con mi tratamiento aparte que empecé con mi tratamiento me lograron conseguir hoy mi esposo y yo fuimos y nos hicimos los análisis directamente en el IPK para ver hasta dónde es que ha sido capaz esta dictadura de llevar los CD4 bueno los que muchos no saben como decir nuestras defensas a ver hasta qué punto nos han llevado a nuestra defensa esperemos que como gusana 100% declarada gusana esperemos que no sea nada que no se pueda remediar a tiempo esta directa de hoy es dedicada a mi nuera ahora les voy a explicar el motivo mi nuera tiene 16 años como muchos ya lo saben mi nuera tiene 16 años ya mi nieto tiene dos meses de nacido y logré increíble pero cierto logré que no perdiera el año logré que empezara y hoy fue su primer día de escuela y hoy cuando la veo vestidita plena mañana con su uniforme técnico medio porque también a ver mi hijo está en segundo año ella está en primer año pero cuando la veo vestidita así de carmelita como mi hijo ¿no? como debería estar vestido mi hijo se me agarraron los ojos y me hizo hacerme una pregunta mi hijo ¿verá alguna vez en la vida volver a estudiar? me dio tanto dolor ¿ver? porque ella se veía tan bonita otra vez con su ropita de blanca y carmelita ella sola me miró me secó las lágrimas y me dijo no pierdas la fe que yo te voy a ayudar entre tú y yo vamos a lograr que el niño que tu hijo que mi novio va a empezar la escuela a lo cual les confieso familia de todo corazón que yo dudo que mi hijo quiera empezar la escuela porque como hoy mismo me he desilusionado de esta revolución de este comunismo me imagino que al final es el que es el que más más difícil le está pasando el que de verdad ha aguantado como un hombrecito y sabe Dios lo que ha tenido que pasar allá adentro sin que nadie sin que nadie sepa nada yo sí verdaderamente dudo que mi hijo quiera volver a empezar la escuela yo dudo que mi hijo quiera volver a creer en algo de este de este comunismo que como hoy le puse Ileana si nosotros somos los gusanos bueno me declaro 100% gusana pero ellos son un parásito que de verdad que le han sacado a este país ya nos han sacado de verdad ya es lo que le queda es la enfermedad de poder porque porque es muy doloroso lo que están haciendo es tan hipócritamente que de sale Díaz Canel diciendo que no hay presos políticos es tan es tan doloroso de que si yo me declaré hasta activista y todo a punto de que vuelvo y les repito esto no es por por venganza ni nada esto simplemente es por justicia porque a mí me han hecho de verdad que llorar pero lágrimas lágrimas desde el corazón y y si han hecho tanta injusticia no no siento que me voy a quedar satisfecha simplemente con sacar a mi hijo porque mi hijo no es el único preso político los hay menores de edad los hay mayores de edad los hay antes del 11 los hay del 11 y los hay del 15 de noviembre y a mí hoy de verdad que sí me dio tremenda satisfacción ver aquellos carteles así por internet es señal que que el pueblo está medio atontado tengo mucha esperanza de que ya cuando de verdad que se terminen los juicios que se den cuenta muchos padres de que al final no vamos a lograr nada estando callados tengo mucha esperanza de que aquí si el comunismo es un cáncer mi amor así mismo es tengo mucha esperanza de que acabe ya de despertar lo lo atolondrado que tenemos a los a los padres porque es es el dolor tan grande que nos están causando es dividiéndonos así entre una cola de pollo cuando logras coger un pollo son tantas cosas que me imagino que que cuando de verdad de que ya se den cuenta que ya las sentencias van a ser crueles van a haber muchos padres como yo que van a despertar eso lo sé yo y ahora les voy a explicar a los barrigallenas de este gobierno que les joden discúlpenme la palabra les molesta muchísimo la clase familia que yo he logrado formar la clase familia que yo le voy a formar esta respuesta se las voy a responder se las voy a dar personalmente yo que siempre hay una clara y haciéndose pasar pero igual aunque no le esté al final ellos siempre se enteran de mis directas ahora les voy a explicar una cosa a los barrigallenas de este gobierno la familia que yo he logrado formar es porque ellos han visto de todo corazón todo lo que yo he pasado como madre eso es lo primero que les voy a decir no me sigan citando más a la gente que comparten mis videos los otros días me llamó un muchacho asustado ay tu hijo estás seguro que tú estás segura que no tiró piedra mi hijo tiró una piedra para salvar a su padre y una piedra que yo estoy 100% orgullosa de esa piedra porque gracias a esa piedra a mí no tuvimos que enterrar a su padre mi hijo ha sabido ser más agradecido que muchos comunistas que hasta por un paquete de pollo ya no hace falta poner ni cámara tú le das un paquete de pollo y tú los tienes ahí todo el día parqueado mi hijo ha sido más hombre que muchos de ellos y gracias a esa piedra que mi hijo tiró yo que estoy 100% orgullosa de mi hijo es que hoy por hoy no tuvimos que enterrar a su padre eso es lo primero que yo le voy a responder a este gobierno que no me siga no me siga amenazando a las personas que simplemente comparten mis videos puesto que al final no van a lograr nada porque vuelvo y le repito a todo el que comparte mi video muchísimas gracias de verdad de todo corazón pero a a personalmente para este gobierno lo que tengan lo que quieran saber vengan si yo nunca me escondo vengan y pregúntenmelo a mí en lo personal en lo personal vengan y pregúntenmelo a mí hay una persona que que la veo cuando estaba allá no voy a decir su nombre pero que le descargo mi tesoro te amo que él cuando la citaron ella yo empecé en esto ante él ella está arriba de la dura hace rato de rato de rato le preguntaron que qué relación tenía ella conmigo a lo cual le respondió la misma que tienes tú con Díaz Canel que yo era partida de la risa cuando porque tú eres dura mami tú eres dura y entonces de verdad de todo corazón les digo no se tomen el trabajo de estar todo el que comparte porque les da la gana porque sienten el dolor que tengo yo como madre entonces hay muchos que les quieren causar miedo hay muchos que les quieren causar miedo a lo cual yo les explico mira desde que las personas que llevan en mi caso como decir mi caso desde el principio están conscientes de todo la pajarraja de la risa todos los que conocen saben que mi hijo no tiene nada que arrepentirse incluso su propio padre le agarró la mano así y le dijo tú no sabes como yo daría la vida por tratar de yo quedarme aquí en tu lugar y él le dijo no si yo no me hallo aquí como tú crees que yo me voy a llevar aquí viniendo a subir tu maja tranquilo que yo no tengo nada que arrepentirme ese ese es la juventud de hoy por hoy a la que tú tienes presa a la que tú estás diciendo que no tienes presos políticos y a la que hoy por hoy están presos y no te han cogido miedo esa es la juventud que tú tienes trancada esa es la juventud que tú no te has dado cuenta como gobierno que a la larga lo acorta tú los vas a tener que soltar porque se está haciendo tanta pero tanta presión que por lógica por ley de la vida tú vas a tener que ceder ya no somos ya no es esto no es una revolución ya tú cuentan con los cuatro gatos que tú les pagas con un paquete de pollo y te has dado cuenta que cada vez son menos menos a tu favor y más a favor de nosotros porque como madre tienes a muchas madres adoloridas tienes a muchas madres como yo en pánico que les pueda suceder algo a sus hijos estando detenidos bajo tu gobierno y con el mayor respeto que usted se merece usted tiene que parar si como que no usted tiene que parar esta activista de aquí le está diciendo que esto va a ser patria y vida hasta que se seque el malecón y este dolor que usted me está causando a mí como madre fíjese que lo estoy tratando de usted y todo este dolor tan grande que usted me está causando a mí como madre usted a la larga o a la corta la va a tener que pagar y vuelvo y le repito esto no es esto no es venganza esto es justicia 62 años ya este 63 porque vaya pero incluso a uno le dijeron de que si yo estaba tratando de lograr otro 11 de julio yo sola yo sola no voy a lograr otro 11 de julio lo que pasa es que vuelvo y le repito usted tiene casi mil presos tienes a una una pila de familiares en contra tuya esta guerra la has querido echar y las Saily quiere entrar así que por favor la vamos a ver si la logro entrar porque a la vez que hago una directa siempre me ponen vamos a ver si hoy logro entrar porque la última vez nada entonces esta guerra la ha querido provocar el mismo con sus mentiras baratas que sale a la cara diciendo de que no entonces no digas más no me amenaces más a la familia que he logrado formar que muchos como yo no soy yo sola muchos como yo no le tienen miedo tan sencillo como eso muchos como yo que le quitaste a su hijo que a la vez que le quitaste a su hijo o a su hermano o a su familia a la vez que le quitaste a un ser querido le has quitado el miedo no es a mí solo porque tú te has quitado el miedo lo que pasa es que como siempre yo digo en la unión está la fuerza y no sigas diciendo de que yo estoy provocando otro 11 de julio como le dijiste a uno que citaste y al final muerto de miedo que él no sabía ni qué hacer al final para hacerle preguntas de mí las preguntas que quieran hacer que vengan a mi casa que yo se las respondo muy amablemente que me volví activista me volví activista porque si amor con amor se paga dolor con dolor también se paga muchísimas gracias a todos vuelvo y les repito no me dejan entrar a nadie me directa no sé cuál será el precio que tienen ellos conmigo le di hace rato añadir y no lo dejan entrar muchísimas gracias a todos ese es el tema mi amor ellos saben que yo no estoy sola y ellos están aterrados ellos son los que más en pánico están ah bueno esto no lo provocamos nosotros esto lo provocaron ellos público déjame aprovechar un saludo a la familia Andy caballero muchas fuerzas estamos con ustedes aunque estemos a la distancia estamos pendientes de todo esto es hasta afuera señora hasta que se segue en malecón muchas gracias sí muy importante que todos los familiares de los presos políticos sepan que ninguno está solo absolutamente ninguno contamos estamos unidos entre todos y contamos gracias a Dios con el apoyo de muchas personas solidarias personas de bien instituciones gobiernos democráticos periodistas en fin y sobre todo pues tenemos a Dios tenemos a Dios con nosotros tenemos a Dios ahí todo el tiempo porque estamos del lado del bien del lado de la justicia del lado de la verdad este darle la bienvenida a Arturo a Heriberto a Feliberto también a René Cruz a Maipú bienvenidos todos Esteban Emilio bueno entre otras de las informaciones que tenía la voy a listar de nuevo porque no sé por qué ya no la tengo alistada estoy muy preocupada también por Esteban Rodríguez y Héctor Luis que estuve viendo que el gobierno del Salvador como que se pronunció alguien diciendo que ellos estaban desaparecidos este hacía no sé cuántas horas o cuánto tiempo por favor si algunos de ustedes acá en la transmisión saben algo de ellos dos ojalá que si haya alguna noticia alguna información positiva compartanmela que me quedé bien preocupada mientras bueno no me va a dar tiempo alistado alistarlo pero sí lo voy a buscar antes de ir a buscar la información sobre Héctor Luis y Esteban Rodríguez voy a compartir con ustedes unos videos enviados desde Baracoa por el periodista independiente Joel Acosta Gámez el cual envía unos videos que dice que es una madre cubana trabajadora de educación que hace cuatro años es decir no más de cuatro años ya prácticamente cuatro años y pico está en espera en espera de que la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel solucione o le ayude a solucionar la situación que tiene con la vivienda tras el paso del huracán Mateo en octubre del 2016 vamos a escucharla ¿Cuál es tu nombre? Karina ¿Qué edad tienes? 37 ¿Tú eres la esposa de Herodes? Sí ¿Cuántos años ustedes llevan acá me dice él? Cinco para seis o seis ya ¿Usted trabaja me dice? Sí ¿Dónde trabaja? En educación ¿Hace qué tiempo trabaja ahí? Tres meses ¿Y por tu centro de trabajo no te han dicho para ayudarte tampoco? No, yo soy contrato ellos no deben saber nada de eso ¿Y antes de eso no trabajabas? ¿Después que tengo la casa? ¿Antes de trabajar en educación? No, no trabajaba yo soy graduada de comercio y basalón pero no tenía la casa con dos No tenía la casa ¿Cuántas personas viven aquí? Tres mi esposo mi niño y yo ¿Qué edad tiene tu niña? Once ¿Me puedes repetir tu nombre otra vez? Karina Cadena Urgeyes Bueno, tengo otros pequeños videos otros pequeños videos aquí estoy tratando sí, como no ya lo tengo al alcance de Karina para que veamos ¿no? demostrando en las condiciones en que vive ella su familia incluyendo su hija de apenas once años de edad vamos a ver la verdad que muy alarmante esta situación Sí, esta es la cocina con la que cuenta Karina la verdad que parte el alma cuando uno ve imágenes de este tipo se le rompe el corazón aquí podemos notar que llueve más dentro de su casa que si le podemos llamar casa ¿verdad? que fuera estos son los logros de la de la dictadura ¿no? a lo que ellos llaman logros de la revolución entre comillas por el petróleo de la cena es acudir se llena de asilo la guerra es acudir sí, bueno la verdad que que muy duro muy lamentable que personas en Cuba vivan continúen viviendo en semejantes condiciones Luis Leva bienvenido un saludo fraterno también para para ti y bueno ya tengo aquí alistada la denuncia de referente ¿no? la noticia referente a Esteban Rodríguez y Héctor Luis dice que Valdés Cocho y Esteban Rodríguez en paradero desconocido informan autoridades de El Salvador esta noticia la publicó Martín Noticias Radio Televisión Martín hace tres horas vamos a ver vamos a ver este más abajo que dice dice que el servicio de migración y extranjería de El Salvador informó este martes que los periodistas independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez quienes arribaron a ese país después de que fueran forzados al exilio desde Cuba se encuentran en paradero desconocido dice que Valdés Cocho y Rodríguez entraron al país centroamericano con un permiso especial otorgado por razones humanitarias luego de que el gobierno de Nicaragua el destino final escogido por el gobierno cubano no les permitiera la entrada según el comunicado de las autoridades salvadoreñas los periodistas se presentaron el 6 de enero frente al a la Secretaría de la Comisión para la Determinación de Personas Refugiadas para solicitar la condición de refugiados y publica Ricardo Cucalón hacemos saber al pueblo salvadoreño y a las organizaciones que protegen los derechos humanos como el periodismo en general el siguiente comunicado ajá a todas las organizaciones que protegen los derechos humanos como el periodismo en general el siguiente comunicado sobre el caso de los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez y el comunicado el comunicado lo estoy buscando aquí en en tuy para verlo mejor para verlo mejor dice 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 lo siguiente dice comunicado periodistas cubanos abandonan proceso de solicitud de refugio en El Salvador en seguimiento al caso de los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez quienes por razones humanitarias ingresaron a El Salvador con un permiso especial otorgado por la Dirección General de Migración y Extranjería tras su llegada al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez luego de haber sido obligados a abandonar su país según lo denunciaron y de haber sido rechazados por Nicaragua durante su viaje esta dirección general informa lo siguiente el jueves 6 de enero del año en curso ambos extranjeros de forma voluntaria se presentaron ante la Secretaría de la Comisión para la Determinación de Personas Refugiadas a solicitar la condición de refugiados amparados en la ley correspondiente activándose todos los protocolos de protección y asistencia humanitaria debido a su condición de vulnerabilidad y se hizo del conocimiento del conocimiento de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en dicha solicitud los interesados expusieron la situación de persecución política por la cual fueron obligados a salir de su país alegando torturas intimidación amenazas y otros vejámenes hacia ellos y sus familias y sus familias dice la CODER que está compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministro o el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través de la Dirección General de Migración y Extranjería estableció el derecho de audiencia de refugio para el lunes 10 de enero es decir ayer en horas de la mañana cita a la cual no comparecieron se reprogramó una nueva entrevista para el martes hoy 11 de enero y tampoco se hicieron presentes ante la comisión por lo que de acuerdo al debido proceso tiene como consecuencia el cierre del mismo por abandono de la causa por parte de los interesados como parte del protocolo de protección de solicitantes de refugio se intentó ubicarlos en el alojamiento que fue ofrecido por el gobierno de El Salvador tras su llegada al país pero no se encontraban en el lugar y hasta el momento se desconoce su localización El Salvador El Salvador es un país de puertas abiertas para toda persona extranjera en situación de riesgo o persecución que solicite protección y asistencia humanitaria siempre que se cumpla con el debido proceso y requisitos de ley dice que San Salvador 11 de enero del 2022 este bueno la verdad que preocupante preocupante esta situación y déjenme ver déjenme ver si por casualidad hay algún audio pero no esa es la información y nada preocupante no podía estar al pendiente de si han escrito ustedes algún algún mensaje aquí que sepan ¿no? Kaylee bienvenida un saludo fraterno que sepan ustedes por casualidad de alguna información ¿verdad? positiva sobre Esteban Rodríguez y Héctor Luis nada no me he fijado por favor déjenme saber si hay algo positivo y nada para continuar voy a continuar compartiendo con ustedes acá una la imagen la imagen que no he compartido todavía si mal no estoy a ver este es el tweet este es el tweet que publicara el secretario de los Estados Unidos a ver Anthony Blinken y dice José Daniel es un cubano honorable y valiente que defiende la libertad del pueblo cubano mientras soporta duras condiciones estamos con José Daniel Ferrer y todos los manifestantes políticos que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba bueno continúa aquí abajito pero dice deben de ser liberados creo que es lo que dice en la partecita que no alcanzo a ver a ver tengo otro video para compartir con ustedes pero la verdad lo voy a dejar para mañana lo voy a dejar para mañana porque tengo otras cosas importantes y ese video que dejaré para mañana es acerca de la familia la familia de un preso político esto será es en Maicí los dos es decir tanto el hombre como la mujer el matrimonio son presos políticos y bueno la verdad que no quiero la verdad ya ver ninguna otra noticia tan dura tan triste tan lamentable como es las condiciones en que también vive esta familia un matrimonio conformado por presos expresos políticos perdonen activistas de la unión patriótica de Cuba promotores de Cuba decide con tres hijas adolescentes una bueno yo creo que todas son menores de edad unas más grandes otras más pequeñas y y bueno muy muy triste muy duro muy lamentable en fin ahora voy a escuchar un audio que tengo aquí de la familia de de esta a ver de la familia Miranda Leiva es un audio precisamente de Maidolis ahora lo voy a escuchar para ver si hay que compartirlo pues hacerlo antes de finalizar mientras tanto bueno para pasar a escuchar el audio de Maidolis quiero comentarles que mañana mañana tiene visita José Daniel visita que debió corresponder el día 4 de enero pero a raíz de que la dictadura de que la dictadura disculpenme quedando yo hasta apenas sin bien peinarme a ver a raíz de que la dictadura determinó incrementar el tiempo de las visitas familiares y también las visitas matrimoniales pues entonces no pudo ser el día 4 de enero la visita la programaron para mañana mañana día 12 de enero y bueno con la gracia de Dios esperemos que José Daniel pueda ver a sus hijos también a su esposa porque como ya sabemos en las visitas que que ha tenido José Daniel que ha permitido la dictadura pues no han dejado que Danielito entre a las visitas como castigo como venganza por salir a manifestarse de manera pacífica tanto en bueno como ya sabemos tanto en julio como en noviembre como también el día 10 de diciembre entonces José Daniel en este audio que hemos compartido con ustedes que fue el audio que se le grabó a José Daniel el día como no mar este entre bueno traté esta tarde que en el base comunicó estuvo estuvo como llaman ellos como dicen ellos anclada porque desde el día 10 de diciembre tanto a Danielito como a Anelva la dictadura les interfirió los servicios de llamadas telefónicas como también de internet ella se ancla para poder comunicarnos y bueno desde el domingo está tratando de hacerlo constantemente o gran parte del tiempo porque estamos preparando la java para José Daniel hay que pedir ayuda aquí allá en el otro lado y no dejen que yo tenga el chance para hacer un video para compartir con ustedes las imágenes nada horrible para qué contarles gracias Javier un saludo fraterno con su mamá Andrea le estoy ayudando es lo que quiere decir muchísimas gracias muy agradecido por toda ayuda y bueno más o menos para que ustedes tengan la idea para que tengan la idea este coronavirus es como el comunismo entre paréntesis un día te sientes mejor crees que al otro día vas a estar bien pero al final al otro día lo que estás es peor porque estoy yo que casi no puedo ni respirar Javier muchas gracias muchas gracias miren a ver nada para que se como decíamos cuando yo bueno las amigas en las escuelas cuando era joven que cuando escuchaban alguna noticia de esas que tú no te crees decía pellizcame que estoy soñando yo hoy casi le digo Angelina pellizcame que estoy soñando saben que una caja de malta ahora mismo no vi con exactitud no recuerdo no vi no pregunté cuántas latas de malta traen dos mil quinientos pesos eso costó una caja de malta que hay que abrir todas las latas reembasarla en un pomo plástico para poderse la llevar a José Daniel le estamos haciendo java desde el domingo a José Daniel para mañana día 12 y a Roy Lan que lo tienen en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba para el día 14 es decir para el viernes bueno nada es horrible es criminal la verdad las cosas como están en Cuba tanto en el sentido de represión brutal de hace más de 62 años y crímenes contra el pueblo por defender sus derechos como en el sentido de los precios los precios cada día más altos no encuentras nada tiendas inclusive cerradas quisimos comprar en una tienda luego nos dijeron que ya está abierta desde el domingo pero la tienda estaba cerrada porque habían trabajadores con coronavirus una tienda en dólar en MLC cerrada por enfermos porque detectaron a alguna persona con coronavirus eso es el colmo la verdad el colmo todo carísimo al punto que lo que le estoy contando una caja de Malta 2.500 pesos por llevártela hasta donde tú la necesitas 200 pesos más en fin una caja de Malta en tu casa 2.700 pesos es el colmo el colmo yo no sé todavía yo no entiendo miren que yo estuve traumada desde que salí de Cuba hasta el otro día prácticamente cada vez que íbamos los fines de semana a hacer factura para la siguiente semana traumada porque decir cómo vivíamos en Cuba cómo sobrevivimos tantos años y cómo puede ser que la gente sobreviva que la gente están vivas con lo que la dictadura les vende yo la verdad no entiendo esas son cosas son misterios son misterios que no sabemos dónde está la explicación pues sí Smith le he dicho a Nelva entre las cosas que ahí voy con una cosa y la otra entre las tantas cosas que le dije para transmitir a José Daniel pues le he dicho que le diga que le mandan saludos fraternos abrazos saben el mensaje de su apoyo incondicional oraciones permanente se lo he dicho a Nelva que se lo transmita y bueno tantas otras personas tanto ustedes a los cuales les estamos eternamente agradecidos como otras tantas personas a los cuales le comenté en el día de hoy y de igual manera me dijeron Ana no puede faltar el abrazo de nosotros pues entre ellos los hermanos para mí pues son hermanos más de de la oficina por ejemplo del senador Reed Scott y bueno ellos rápido quisieron mandar su abrazo que no se puede quedar y bueno les estamos tan agradecidos créanlo que nos sentimos nada nos sentimos así con ese apoyo que hemos tenido esta vez las otras veces todas las veces ese apoyo incondicional esa solidaridad ese cariño esa hermandad el afecto las oraciones que estoy segura que Dios nos escucha como no eso pues nos reconforta enormemente muchísimas gracias a todos ustedes y entonces nada disculpen me trataba de escuchar un de leer perdonen un un mensaje pues así mismo Maximiliano es abusivo todo es horrible todo esa actitud es criminal en todos los aspectos en todos los sentidos gracias Danay muchísimas gracias gracias a a todos ustedes entonces nada les quería compartir que como ya había puesto o estaba incluida en la noticia de América TV la noticia que dio Rolando Nápoles ahí ponía ¿no? el mensaje el mensaje de José Daniel que ya es hora y bueno nada invitándonos a todos nosotros a ser de manera pacífica pacífica entre comillas entre comillas entre entre paréntesis entre todo eso no lo podemos olvidar que es la única y mejor manera para liberarnos para enfrentarnos a esa criminal dictadura que solo está tratando de que las personas ejerzan la violencia para usarlo como excusa para remeter contra quien usa la violencia y para remeter también contra quienes ni siquiera han pensado nunca usar la violencia ni tampoco la van a usar este como siempre decimos somos diferentes somos personas buenas somos hombres mujeres de bien este somos pacíficos no somos como ellos no somos como como la dictadura no somos criminales no somos abusadores lógicamente no 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 somos terroristas somos hombres y mujeres de bien totalmente pacíficos entonces esa es la manera la única manera de conquistar de alcanzar la mejor manera nuestra libertad es de manera pacífica entonces ya escuchamos ese ese mensaje de jose daniel así que por tanto y demás nos invitan no eh eh a ver acojamos el mensaje nos invita a que unemos esfuerzos de manera pacífica para luchar contra esa brutal dictadura para alcanzar para lograr finalmente la libertad de todo el pueblo cubano este bueno ahí me 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 enredo yo tratando de leer mensajes en fin en fin como ya escuchamos ese audio en la noticia de américa tv voy a compartir con ustedes el audio la otra parte del audio donde él dice la situación en que se encuentra y pues también le recuerda a nelva que mañana en la visita o son todos o ningunos ya anteriormente habían conversado que mañana si la dictadura impide nuevamente la entrada de José de Danielito para precisar de Danielito a la visita o si impide la la entrada de Fátima o inclusive de nelva pues él dice que no va a aceptar la visita que se va a declarar en huelga de hambre esperemos que esto no tenga que llegar a pasar y esperemos que la dictadura permita que entren a la visita tanto nelva como Danielito Fátima y los pequeños también Daniel José y Daniela Patricia vamos entonces a escuchar esta parte del mensaje que nos enviará José Daniel el día 31 en medio de interferencias permanentes si ahora si de nuevo la interferencia te escucho te escucho lo que hay interferencia pero te escucho lo anterior tú lo pudiste escuchar si se puede escuchar pero había partes que no que se cortaban por la interferencia sin dudas ni eso ni eso ellos respetan estos comunistas el régimen te tiene terror el día 12 se mantiene la visita el día 12 se mantiene la visita yo no escucho yo no escucho nada y acuérdate los cortamos de la visita si todos todos o ninguno exacto todos o ninguno el día 12 temprano como te sientes yo todos igual incluso peor porque el mejor momento es cuando camino en el patio que me libero un poco de los dolores de cabeza y esta semana ni siquiera un minuto de sol me dieron y te mantienes con la boca llena de sangre te mantienes con el dolor en la muela te han atendido y últimamente también los dolores estomacales han arreciado y y el dolor en la muela si si se mantiene no te han atendido no te han brindado atención médica ni por la parte estomatológica ni por la parte médica hasta el momento eso no te ha matado nada y para los dolores estomacales algún tratamiento oye como para los dolores estomacales algún tratamiento toda la ranitidina que tú traes allí hay omeprazol allí hay antiácidos te llevamos también acetaminofén te llevamos varios medicamentos oye que que hay en noticias que atóquenme todo se mantiene se mantiene todo igual se mantiene nos mantenemos haciendo campaña en el mundo se está haciendo tú me explica si nos vemos si no nos vemos ya sabré algún día yo no escucho nada yo de hecho he hablado para allá a ver si tú me escuchas bien porque yo no escucho nada sí sí ya te escucho sí bueno este hasta ahí el audio parece en el base puso un poco nerviosa verdad y pues no fue al grano en las cosas que que debíamos comunicarle y bueno nada de igual manera de igual manera nos permitieron que José Daniel escuchara absolutamente nada con el propósito lógicamente con el objetivo de tenerlo desinformado mantenerlo totalmente desinformado y bueno de igual manera pues también ellos intentan de que no se escuche de que José Daniel no denuncie esas horribles situaciones que no que denuncia y tampoco tampoco quieren que José Daniel envíe su mensaje su importante mensaje por el respeto de los derechos humanos por la justicia la libertad la democracia de nuestro sufrido y amado pueblo de nuestra sufrida y amada nación así que nada a pesar de que ya estaba compartido parte del mensaje en la denuncia en la noticia del canal América TV pues la voy a repetir de nuevo con ustedes ya de salvar a Cuba todos sabemos la grave situación que vive nuestra patria en materia de libertades y derechos fundamentales todos sabemos la grave crisis que sufre nuestro pueblo todos sabemos quién es el enemigo y a quién hace daño el enemigo el enemigo es el régimen Castro Canel y le hace daño a todo el pueblo cubano le hace daño a los trabajadores a los campesinos a los profesores le hace daño a los estudiantes las damas de casa le hace daño a los policías y estos tengan no darse cuenta el régimen y sostengan a la piranía el régimen le hace daño a todo el mundo y si el régimen le hace daño a todo el mundo creo que de nuestra parte y hagamos lo posible para salvar a Cuba para sacar a Cuba de la grave situación en que se encuentra de la grave situación en que el régimen la ha hundido la única fórmula obligada es que debe ser de manera no violenta debe de todo el amor de nuestra libertad y el bienestar de todo de todo el pueblo de toda la nación hay que luchar con mucho amor con mucha firmeza con mucho coraje y con espíritu de reconciliación sin rencores para poder salvar a Cuba ahora ya esa es la meta fundamental sacar a nuestra patria de la pobreza de la miseria de la grave violación y a los derechos humanos y para eso tenemos que ponernos de acuerdo lo más pronto posible un fuerte y fraterno abrazo para todos mis compañeros dentro y fuera de Cuba y para todos los amigos de la causa de la libertad de nuestra nación si hasta ahí ese mensaje de José Daniel en medio de interferencias como dice Guillo como bueno dicen muchos de los hermanos eso demuestra el miedo el temor que la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel le tiene a José Daniel le tiene a las ideas le tiene a todos los valerosos admirables determinados